Tener unos cambios suaves y precisos, que no salten, cambien mal, rechinen o se atasquen, no es solo cuestión de comprar lo más caro y de mejor calidad, depende de muchos factores. Por eso hoy en este vídeo queremos darte una idea general de por qué tus cambios no funcionan bien y qué cosas puedes resolver tú mismo sin pedir ayuda a un mecánico de bicicletas. ¡No olvides suscribirte para estar siempre informado! Número 1. Ajuste de límite y tensión del cable. La causa más común de un cambio deficiente se debe a un ajuste deficiente y lo que más se suele desajustar es la tensión del cable. Y es que las transmisiones indexadas, que son las más comunes, dependen de la tensión correcta del cable para que las palancas de cambio tiren del desviador hasta el lugar previsto. Los sistemas de cable se desgastan y se estiran y esto hace que tus cambios pierdan precisión. Estos tornillos de límite establecen los límites a los que puede llegar el desviador y muchas veces la gente juega mal con ellos. Número 2. Si el cable no está resbaladizo, ¡cámbialo! Una transmisión mecánica depende de que el cable sea suave y no esté viejo, sucio, oxidado, retorcido o también algo que pocas veces tenemos en cuenta, que sea de mala calidad. Por eso algunos prefieren los cambios electrónicos, porque no tienen ese tipo de problemas. Reemplazar estos cables y sus carcasas con otros de buena calidad con regularidad es la solución a este problema. Ten en cuenta que las bebidas a base de electrolitos o azúcar pueden arruinar los cables de tu bicicleta, ¿a que no lo sabías? Así que intenta limpiarlos a esa altura siempre que puedas. Y no olvides que cuando vayas a reemplazar el cable, debes cambiar también la carcasa, para que la suciedad que se acumula adentro no impida que el cable arrastre adecuadamente. Número 3. Alineación del desviador trasero. Un desviador trasero no alineado es un problema muy común, debido a que los brazos suelen ser frágiles. Una caída, un golpe, incluso en la caja durante el transporte de la bici a la tienda, es suficiente para que se cambie. Y entonces olvídate, porque tus marchas no funcionarán bien. Aunque lo puedes ajustar con tus propias manos, tirando del brazo para devolverlo a su sitio estimado, existen herramientas específicas para su ajuste. Por ejemplo, Lifeline o X-Tool tienen calibradores para alineado de patillas de cambio a precios más asequibles que Park Tool. Número 4. Lubricar y limpiar la cadena. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tu cadena muy de cerca en busca de daños o desgaste? Di la verdad. Medir el desgaste de una cadena evita no solo que tengas que estar cambiando toda la transmisión a cada 2x3, sino también que tus cambios no sean precisos. Incluso si tu cadena no está gastada, puede ser que se haya dañado en alguna salida. Busca torceduras, pasadores que se salgan o eslabones rígidos. Un consejo para esto es darle lentamente al pedal con la mano hacia atrás, observando con atención las roldanas del desviador trasero. Deberías verla saltar si existe un problema con la cadena. Y por favor, te rogamos encarecidamente que no permitas jamás esto en tu bicicleta. Una transmisión limpia siempre funcionará mejor. Una cadena sucia no solo se desgasta más rápido, sino que hará que cambies más lento. Lo mismo ocurre con una cadena seca que chirría con cada golpe de pedal. Y otra cosa muy importante. Si la longitud de la cadena es incorrecta, podría ser la causa de que tu bici no cambie bien en combinaciones de marchas extremas. Número 5. Longitud de las carcasas de cables. Esto a menudo pasa desapercibido, pero la longitud de la carcasa del cable puede afectar en gran medida la calidad de tus marchas. Unas carcasas demasiado largas añadirán fricciones innecesarias a tus cambios. Y unas carcasas demasiado cortas pueden cambiar la tensión del cable por sí mismas, o hacer que la curva esté demasiado apretada para que el cable interno se mueva libremente. Esto suele ocurrir con más frecuencia en el tramo desde la vaina al desviador trasero. Número 6. Posición del desviador delantero. Uno de los problemas más comunes en el desviador delantero es su altura incorrecta. La placa exterior de este desviador debe estar situada a 2 o 3 milímetros por encima del plato más grande sin hacer contacto. Puedes usar una moneda para guiarte. Además, aquí también el ángulo en que se sitúa el desviador afecta al cambio. Este elemento debe alinearse de tal manera que se curve paralelamente a los platos y debe quedar paralelo a la cadena. Número 7. Piezas gastadas. No importa lo bien que esté todo ajustado si los componentes están desgastados. La cadena, el cassette y los platos son los componentes que tienen más probabilidades de desgastarse y por fortuna también son los componentes que más señales visibles o medibles dan cuando hay desgaste. Por ejemplo, los resortes de los desviadores pierden tensión con el tiempo y los tornillos se van soltando. También las palancas de cambio se van desgastando. Sin embargo, antes de gastarte un montón de pasta en componentes más caros, prueba a cambiar los cables y las carcasas primero o busca una segunda opinión. Número 8. Podría ser el cuadro. Por desgracia, algunos diseños de cuadros de bicicletas pueden ser la causa de cambios deficientes. Esto ocurría sobre todo con las primeras bicis que se diseñaron con el rutamiento interno, donde el espacio no estaba bien calculado y los cables tenían que pasar por ángulos surrealistas, produciéndose demasiadas fricciones. Ahora las marcas tienen más en cuenta esto en sus diseños y algunas utilizan cables y carcasas especiales de baja fricción que arrastran bien en las curvas y ángulos cerrados. Lo malo de estos diseños es que, como cambiar los cables es un dolor de cabeza, no se cambian con la frecuencia adecuada. Número 9. Puede que simplemente lo estés haciendo mal. Pues si está todo bien configurado y no hay ningún problema, puede que el problema seas tú. Y es que cambiar bruscamente o no mover las palancas de cambio adecuadamente puede afectar a la calidad de tus marchas, o lo que es peor, dañar los componentes. Aprende a acelerar con tus piernas cada vez que accionas el cambio. Verás como tu bicicleta te amará. ¿Cuántos sabes de ciclismo? ¿Cuál de estas no es una marca de ropa de mountain bike? A. Troy Lee Designs B. Fox C. Quicksilver D. Asonic Respuesta C. Quicksilver Déjanos un like solo si te ha gustado este vídeo y si quieres comentaráslo aquí debajo para que le eches una mano a otros ciclistas o futuros ciclistas. Recuerda visitar la tienda Solime Bici para que te lleves pues alguna de nuestras originales frases sobre ciclismo, como la de esta semana, solo se vive una vez. Buenas rutas. Aprende a acelerar con tus piernas.